Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Sáname Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Sáname Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Poder del Espíritu Santo! ¡Sáname Señor! ¡Súe! ¡Súe! ¡En este momento! ¡Sáname Señor! ¡Hermanos! ¡Hermanas! En tu nombre hay poder 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 Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame Consuélame En tu nombre hay poder 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 Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame, consuélame Consuélame En tu nombre hay poder 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 Venga, 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 Espíritu de Dios ¿Y cuál es? Gracias, Señor Sentimos tu presencia, Espíritu Santo Cuando estamos en los momentos difíciles Tú nos consuelas Tú nos dices Yo estoy contigo Gracias, Señor Aleluya